¡Hey! ¿Qué tal mi gente? De Buando Informa, les doy la bienvenida por acá a un nuevo video. El día de hoy estoy yo acá compartiéndoles más información sobre Malta y vamos a hablar de las cuatro mejores industrias para trabajar en la isla. Las industrias que mejor pagan, les voy a compartir acá qué requisitos se necesitan para aplicar a estos cargos y también les voy a decir cuánto están pagando, así que muy pendientes. Si tú estás pensando emigrar a Malta y buscar trabajo y erradicarte acá en este país por una temporada, este video está muy muy bueno, así que corremos acá a la intro y ya los veo en un segundo. Lo primero que quiero dejar claro, antes que nada, que para buscar trabajo en estas industrias hay que tener inglés muy bueno, o sea tener un inglés ya bastante avanzado, ser capaces de escribir, de comunicarse, de escuchar, para que ustedes puedan desarrollar mejor estos trabajos y así va a ser más fácil de que los contraten. Esa va a ser la primer prueba y el primer requisito. Así tengan estudios, experiencia y todo, es importante que tengan buenas habilidades de comunicación. Ahora, ¿qué les voy a hablar? De la primera industria, el iGaming, el famoso iGaming. Sí, hay muchísimos cargos en esta industria, pero los dos principales son Gamer Presenter, que más que todo contratan chicas o jóvenes para presentar los juegos desde Malta alrededor del mundo y esto es trabajando streaming, transmitiendo online, presentando los juegos y ofreciendo los servicios del casino para el cual trabajen. El otro cargo también es el Customer Support, que es servicio al cliente, Customer Service. Entonces, es solucionando los problemas, inconvenientes que las personas o los clientes tengan con respecto a los servicios que los casinos están ofreciendo. Acá debajo, ustedes pueden revisar los cargos y los salarios que están vigentes en este momento. Es fundamental que hablen varios idiomas, digamos para Gamer Presenter y Customer Service, el inglés es fundamental, pero para Customer Service es importante también siempre, ellos buscan personas que hablen portugués, que hablen mandarín, que hablen alemán, que hablen francés, italiano, bueno, otras lenguas y eso les da un plus. Así que si tú eres un experto en varios idiomas y tienes experiencia en Customer Service, es una buena idea venir a Malta y buscar trabajo en esta industria. Amigos, pasemos a la siguiente industria, que es la industria de contabilidad y finanzas. Hay muchísimas ofertas laborales. Les digo a todos mis colegas contadores que sí hay oportunidades siempre y cuando se hable inglés. Y bueno, es que en esta parte sí me gustaría de pronto hacer un video más adelante hablando específicamente cómo un contador puede ejercer en Malta, cómo puede adquirir el certificado internacional, el ACCA, o cómo puede empezar una carrera acá en contabilidad desde la isla, que sí se puede. Y les cuento que sí, están buscando muchas personas para trabajar en payroll, en taxes, en auditoría, muchos analistas y procesadores de datos también. Entonces, es una de las mejores industrias también para trabajar acá en la isla. Acá debajo les estoy poniendo también como los cargos y los salarios que están pagando en este año acá en Malta. Bueno, la siguiente industria es el IT, Information Technology. Muchas desarrolladores web, desarrolladores de aplicaciones, ingenieros de sistemas que tengan ya experiencia trabajando en el exterior y que tengan buen nivel de inglés. Malta les ofrece muchísimas opciones laborales y yo creo que los salarios más altos son para estas personas, los desarrolladores y los ingenieros de sistemas. Hay muchísimos cargos, acá les estoy pasando algunos pantallazos para que ustedes vean y se den cuenta de la realidad de cuánto se podría ganar acá en Malta si tienen ya ustedes experiencia y si trabajan en este sector. Bueno, y la última industria también que es el tema administrativo en general, ofrece muchísimas opciones laborales desde administrar un restaurante hasta administrar una tienda. Acá les estoy poniendo los trabajos que se ofrecen acá en Malta, managers, retails, desarrolladores de proyectos en recursos humanos, analistas de datos, reclutamiento, marketing. De verdad que hay muchísimas opciones laborales en estas industrias y digamos que acá en Malta es muy posible conseguir trabajo en su carrera siempre y cuando usted hable inglés. Créame que usted ya hablando inglés y teniendo experiencia trabajando en Europa, porque ojo a esto, también muchas ofertas y muchos cargos de estos exigen ya tener una experiencia en Europa, pero si ustedes empiezan en una empresa trabajando, no sé, como mesero y ya ellos se ganan ustedes la confianza del empleador, seguramente va a ser más fácil crecer en una empresa. La verdad acá es un poco complicado llegar a la isla de una aspirar a un trabajo de estos. Yo siempre les digo a uno le toca empezar como desde abajo, empezar como en lo que le ofrezcan y ganarse la confianza y pronto salga una vacante en la parte administrativa. Por ejemplo, demuestre que usted es un ingeniero, demuestre que usted es un contador, que usted es psicólogo, pase su hoja de vida y seguramente le van a dar prioridad a usted. Porque ¿qué pasa acá en Malta? Que no depende todas las veces de cuántos títulos o de qué universidad, cuánto pagó en la universidad para ser profesional, sino acá depende más que todo de que hable inglés, de la confianza que usted le genere al empleador, a la compañía y sus habilidades. Eso es lo más importante para poder conseguir trabajo en estas industrias. Amigos, yo les recomiendo Mejoren Siempre Su Inglés cuanto antes mejor para que valga la pena vivir en Malta y poder mantener porque cada vez ustedes saben que la isla se pone más costosa. Y bueno, acá también les quiero hacer esta pregunta. Cuéntenme si ustedes quieren que les haga otro video de los cargos más demandados, los trabajos más demandados para trabajar en Malta donde no exigen inglés. Porque sí, si hay algunos, cuéntenme si les gustaría que les compartiera también esta información. Déjenmelo acá debajo del video en la cajita de los comentarios. No olviden, si necesitan una asesoría personalizada donde nos sentamos a revisar el tipo de visado que te sirve a ti, el tipo de alojamiento, qué tipo de trabajo necesitas. Resolvemos todas esas dudas, inquietudes y temores incluso que tienes para decidirte de inmigrar a Malta. Acá debajo dejo mi WhatsApp para que se pongan en contacto conmigo y yo les brindo la información. Amigos, ya nada más que decir por esta semana. No olviden seguirme por ahí en todas las redes sociales y ya la otra semana nos vemos con otro video. Chao, chao.